Esta es la primaria reforma de 1857 en la colonia Santa Margarita en el municipio de Zapopan, que estrenará nueva imagen, obras de remodelación que realizaron autoridades del gobierno de Jalisco. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez destacó que el gobierno estatal logró asignar una bolsa fija para la remodelación de escuelas en todo el estado, que para este 2023 tiene asignado más de 5 mil millones de pesos. Nada más para que lo dimensionen, este año vamos a poder ejercer más de 5 mil 200 millones de pesos. Y ese fondo no es nomás mientras yo sea gobernador. Con el apoyo de las diputadas y diputados ya lo dejamos como un fondo fijo para que quien venga después de mí pueda seguir el trabajo de reconstrucción de las escuelas. Además de esta entrega, el Ejecutivo Jaliciense, acompañado de los secretarios de Educación y del Sistema de Asistencia Social, dieron los kits escolares del programa Recrea a las y los alumnos de este plantel educativo, plan estratégico que inició en el municipio de Tlajomulco y que ahora se aplica en los 125 municipios del estado. Y me da mucho gusto que este programa que inició en Tlajomulco hoy tenga ya presencia en todos los municipios de Jalisco y que particularmente en Zapopan ya tengamos más años haciendo este programa que cada día se logra hacer mejor. Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, destacó que más de 4 mil niñas y niños se han beneficiado con los programas educativos implementados por el gobierno municipal. Ya llegamos a 40 mil, a 4 mil becas entregadas en inglés para niñas y niños. Están tomando ya, algunos ya se graduaron, tuvimos la última graduación, la verdad, sus discursos fueron en inglés de las niñas y los niños, de los jóvenes, y la verdad, muy contentos porque hoy el inglés no es un lujo, sino una necesidad. En la Escuela Reforma de 1857, 467 alumnos recibieron su paquete escolar que incluye útiles, mochila, playera tipo polo y calzado, mientras que la remodelación del plantel contó con una inversión de 20 mil millones de pesos. Con imágenes de Braulio Ruiz, Guillermo Silva, Quiero TV. ¡Gracias por ver el video!